Tratado de salir a grabar Aquí vamos a seguir en el mundo Y en nuestros cielos nos mandamos a volar Es un beso de la vida en nuestras canciones Y ya que se nos quedábamos en cesar Todos somos jueces, la sociedad Todos nos unimos en un mismo caminar Vamos a bailar, todos nos unimos en el Todos somos marios, la ciudad No nos himpo dejar Todos somos jueces, la sociedad Todos nos unimos en un mismo caminar Vamos a bailar, todos nos unimos en el Todos somos cuatro, con las firmas, ganas de triunfar En la luz, vive nuestros corazones Y aquí un deseo de poder, nos ayudo dar A convertirme en cada pueblo que uno le da Un sitio donde se pueda vivir en paz Aquí en la luz, nos venimos en el pueblo de Dios Y aquí un deseo de poder, nos vamos a volar Es un sol, con las firmas, sus canciones Y aquí un deseo de poder, nos vamos a seguir Todos somos cuatro, con las firmas, nos ayudo dar Todos dos, con los ritmos, en los mismos caminar Vamos a velar, con los mismos soledos Todos somos cuatro, con las firmas, ganas de triunfar Todos somos cuatro, con las firmas, nos ayudo dar Todos dos, con los ritmos, en los mismos caminar Vamos a velar, con los mismos soledos Todos somos cuatro, con las firmas, nos ayudo dar